Lo que os hace falta es una buena clase de aviación. Maya será la primera. Así se hace. No has cometido ni un solo error. Aquí tienes el carné de vuelo, Maya. Gracias. Siguiente. Adelante, Willy. Has cometido un error. Las señales siempre tienen razón. Tienes que seguir las señales. ¡Sí! ¡He aprobado! ¡He aprobado! Siguiente te toca a ti. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡No se pare, señorita Cassandra! ¡No se pare! ¡O terminará provocando un atasco! Señorita Cassandra, no puedo darle el carné de vuelo porque pondría en peligro a toda la colmena. ¿Me considera un peligro? Por lo tanto, hasta que apruebe el examen de vuelo, no tendrá más remedio que ir a pie. ¡Log Encino! ¡Kil unsere Lance! ¡Chau!